no vamos a salir al mismo tiempo ahorita que empieza la carrera te pones aquí donde está la rayita esta blanca no vamos a agarrar pianos todo derecho es linea recta sin pierde no agarras piano porque las barritas que están al costado la roja y la blanca tienes granada tienes granada salimos ahí va la granada no voy porque luego hay otros carros que toman buena velocidad esto más buena velocidad después de un ratito como el Tesseract después de un rato agarra velocidad más no voy a estar desactivado o sea estos son pruebas que le gustan a la gente para ver que carro comprar y todo ese pedo si sabias que si agarras el piano corres más rápido mira ya te estás acercando puedes agarrar piano puedes agarrar piano si wey te rebota wey no te estoy dejando cada vez más mira 4.45 te llevo 4.245 4.335 sigue te voy dejando cada vez más yo te dije que usabas el de Veste tú eso lo que harías wey como? como? como es el nuevo carro wey la gente lo quería ver wey no mames 7 segundos ya te llevo wey igual si agarras piano si me empiezas a alcanzar wey pero que no lo agarre no verga wey no te vayas a meter a la a la meta wey porque me caí wey no te metas wey no te metas si no la gente todo se confunde wey que ya no no te metas